La escultura de Beatriz del Carmen y José Luis Cuevas fue creada en 2008 por el artista plástico mexicano José Luis Cuevas en gobierno de Natividad González Parás. En bronce de 5 toneladas y 6 metros de altura representa una pareja abrazada, quienes son el mismo artista y su esposa y de ahí el nombre de esta obra. En algunos artículos mencionan que fue una donación de Cuevas, aunque en la placa indica que fue gracias a donatarios. Fue instalada el 29 de septiembre de 2009 en el cruce de las calles Washington y Félix Gómez como parte de las exposiciones de la segunda edición del Festival Internacional Santa Lucía.